El gran robot Mata Nui está lleno de maravillosos lugares, un universo lleno de secretos, entre ellos la gran Metru Nui, la ciudad del gran espíritu, uno de los primeros lugares en ser construidos del gran robot. La ciudad que vio los primeros días del ancestral Toa Helrix, ubicada sobre el procesador principal rebosante de actividad, esta locación es de suma importancia para el funcionamiento del robot del gran espíritu, dividida en 6 metros por cada tipo de Matoran que la habita. Pero, ¿qué es lo que hacen estos distritos? ¿Cuál es su función? Acompáñenme a descubrirlo en este tour por la ciudad de Metru Nui. En el centro de la ciudad se encuentra el Coliseo, la primera estructura construida en Metru Nui, la más grande y la más importante, ya que no solo representa la estabilidad de la ciudad de leyendas, También es la planta eléctrica que provee de energía a todo Metru Nui, y es el lugar donde se encuentra el trono del Turaga de la ciudad. Antes de la construcción del gran templo en Gametru, este complejo era el lugar donde los valientes héroes Toa guardaban sus herramientas. Para posteriormente solo ser utilizado como campo de entrenamiento Vaki, y centro deportivo en donde se practica el Aquilini. Juego que consta de 6 equipos tratando de meter discos kanokas a través de aros dispuestos en la parte superior de la arena, mientras surfean sobre discos en el suelo ondulador. Ni siquiera los distritos de Metru Nui se pueden salvar del rojo centrismo que nos dejó Power Rangers. Conocida como la Metru más importante de la ciudad de leyendas, y la primera en ser construida, Ta Metru es el foco de la actividad industrial de dicha ciudad, haciendo que sea un lugar bastante caluroso. Se cree que el Pozo de Flamas es la fuente de calor de toda la ciudad, incluyendo el Gran Horno. La segunda estructura más grande de Metru Nui. Los habitantes de este distrito se dedican a la fabricación de armas, herramientas, y cualquier otro bien utilizado dentro de la ciudad, a partir de la protodermis fundida que llega a través de las tuberías. Sin embargo, solo los trabajadores más talentosos se dedican a la fabricación de las kanofis. Desde las máscaras Matovans, hasta las grandes máscaras de los Toa, las cuales se hacen combinando diversos discos kanokas. En el raro caso de que alguna de estas salga mal, es enviada al depósito de recuperación de protodermis, en donde esperará a ser fundida para ser reutilizada, junto a las demás cosas de protodermis dañadas. Las máscaras de poder fabricadas en Ta-Metru, van directo al Gran Templo en el del distrito de los Gamma Torrance. La segunda Metru construida, es conocida por su tranquilidad, a tal punto que se dice que es la más bendecida por el Gran Espíritu, e incluso se rumorea que aún pueden escucharse las voces de los grandes seres. Una de las funciones de este distrito, consta en la purificación de la protodermis líquida que rodea la ciudad de Metru Nui. Esta es transportada por tubos hacia el Gran Templo, en donde un grupo especializado de Gamma Torrance, limpian sus impurezas para distribuirla al resto de la ciudad, mediante tuberías. Pero las funciones del Gran Templo, no solo se limitan a una planta de tratamiento. Como indica su nombre, esta estructura alberga cierto valor espiritual, debido a que en su interior se encuentra un Toa Suba, donde seis piedras Toa deben ser colocadas, para atraer a un nuevo equipo de héroes. Las Gamma Torrance, que no trabajan en la purificación de protodermis, se encargan de estudiar la historia del universo Matoran, y las ciencias de las protodermis, empleando Matoran's de otras Metru's para cubrirlas en trabajos más convencionales. Las cosas hechas en Tametru, terminan en el distrito de los Pomatoran's, algunas como las máscaras Matoran's, para su comercio, otras para su maquila. Este sector de la ciudad, se diferencia por no parecer propiamente una ciudad, ya que los Pomatoran's, los mejores artesanos de Metru Nui, se la pasan trabajando al aire libre en sus esculturas, y en la maquilación de diversos artefactos en las villas de ensamblaje, artefactos que son usados a lo largo de toda la ciudad del Gran Espíritu, incluyendo los Vaki. El ataque constante de Rahis, ha hecho que varios lugares de los campos de trabajo, tengan un suelo más blando, haciéndolos peligrosos para los obreros Pomatoran's, quienes viven en las montañas alejadas del centro de la ciudad, dejándolos, irónicamente, lejos del rango efectivo de los Vaki's, lo que ha generado que los habitantes, practiquen mucho lanzamiento de disco, para defenderse de por sí mismos. Colindando con Pometru en el Cañón de los Susurros Eternos, se encuentra el distrito de Onumetru, sede de la institución más grande de la ciudad de Metru Nui, los Archivos de Onumetru. Este complejo se extiende desde la superficie hasta el subterráneo, y es usado para guardar tanto peligrosos Rahis en tubos de éstasis, en donde son adormilados con una pequeña dosis de gas, así como artefactos. La parte superior de este lugar se encuentra siempre abierta, para que las Gamma Torrance estudien lo que se encuentra ahí, mientras que los niveles inferiores son utilizados para la experimentación e investigación. Todo lo que está relacionado con el transporte, viene desde el caótico distrito de Onumetru, aquí se fabrican todo tipo de vehículos, y son puestos pruebas en, la valga la redundancia, pistas de pruebas. Asimismo, esta es la Metru donde Kongu controla los tubos magnéticos de protodermis que recorren toda la ciudad, y fungen como principal método de transporte. El último lugar de nuestro recorrido de hoy es Kometru, el silencioso distrito que no se construye, crece. Sus estructuras más sobresalientes, las torres del conocimiento, nacen a partir de cristales de conocimiento, que empiezan del tamaño de la mano de un Matoran, y una vez sembradas en los lugares especiales, crecen a un ritmo bastante acelerado, hasta ser tan alta como las viejas torres. En estos lugares, los Kometruans resguardan las antiguas tabletas grabadas con profecías inscritas, y estudian las estrellas, todo para intentar predecir lo que está por venir. Se dice que un Kometruan puede pasarse toda su vida encerrado en estas torres. Algunas de estas torres, las del conocimiento, son utilizadas para realizar las investigaciones más importantes de los Kometruans, siendo resguardadas por los Vakis. Uno de los descubrimientos más importantes de estas torres, fueron los discos Kanoka, utilizados no solo en deporte y en defensa, sino también en los numerosos artefactos que son utilizados en la totalidad de la ciudad, como lo es en los vehículos voladores fabricados en la METRU. Oh, METRU NUI, una ciudad como ninguna, con sus seis distritos trabajando, manteniendo en funcionamiento al gran robot. Sin embargo, nada pudo prever, ni prevenir su caída ante las manos del Makuta, que la debía de cuidar, lo que llevaría a los METRUans al exilio, a una isla bastante peculiar, la isla de Matanui. De la tarea a los守 Gracias por ver el video.